...anunciaron que destinarán el Hospital Militar Ramón de Lara para atender solo casos sospechosos del COVID-19, mientras que a partir de este sábado comenzará la repatriación de unos 800 becarios que estudian en España. Pasamos ahora en vivo con Wilkin de la Cruz al Ministerio de Salud Pública, donde se espera que el titular de salud ofreste una rueda de prensa. Gracias Alicia, buenas noches. De inmediato vamos a pasar con el Ministro de Salud Pública que está dando detalles de esta rueda de prensa convocada para esta hora, con tan solo minutos de diferencia con relación a la rueda de prensa que dieron esta tarde. A informar, siguiendo el compromiso de transparencia que hemos asumido desde el inicio de este desafío nacional e internacional, las incidencias que cada vez se van produciendo en una dinámica permanente que como ustedes pueden ver a nivel internacional se va produciendo. Producto de esos exámenes y el reporte del Laboratorio Nacional de referencia para este caso del COVID-19, seis personas más han sido diagnosticadas con COVID-19 positivo. Tres de ellos dominicanos, una francesa y dos venezolanas. Estos casos son el producto del proceso de vigilancia que habíamos dicho que seguía el país en la detección de casos a partir de la observación y notificación en todo el territorio nacional. Lo cual nueva vez confirma la eficiencia del sistema montado de vigilancia sanitaria en la República Dominicana. En el día de mañana vamos a exponer todos los detalles relacionados con estos casos para que puedan tener toda la información que necesiten en esa dirección. Informamos a la vez que el ciudadano haitiano que falleció en un trayecto desde República Dominicana hacia Haití y fue llevado al hospital de Azua con fines de hacer autopsia y que fue tomada la muestra de COVID-19 y salió negativa. Con lo cual hacemos también de público conocimiento la negatividad de esta prueba de ese ciudadano haitiano fallecido en un autobús en su trayecto a Haití. Igualmente recordarán ustedes un caso similar que también ha salido negativo de un paciente que falleció, que había estado interno en el hospital Moscoso Pueyo. Con esta información suman 11 los casos positivos de COVID-19 y esperamos servir a toda la comunidad nacional e internacional las informaciones pertinentes a partir del día de mañana, cuando tendremos más detalles sobre estos datos que acabamos de servir. Muchísimas gracias. Así es que gracias amigos de la prensa por la... Han escuchado las informaciones ofrecidas por el Ministro de Salud Pública quien informó que efectivamente seis nuevos casos de coronavirus han sido confirmados en el día de hoy en la República Dominicana. Estos casos probablemente, aunque las autoridades no ofrecieron detalles, deben corresponder a varios de los 13 que estaban ingresados en el hospital Ramón de Lara. El ministro informó que más adelante, mañana, ofrecerá detalles de estos casos. Hay que decir que también más temprano las autoridades ofrecieron una rueda de prensa en la que informaron que comenzará la repatriación de 800 dominicanos que están... estudiantes dominicanos que están en Venezuela. También el Ministerio de Educación informó que suspende la docencia durante dos días. Vamos a ver la historia que hemos preparado al respecto de lo que ocurrió esta tarde. El gobierno declaró que está fortaleciendo el monitoreo de los viajeros en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos de manera preventiva ante el desarrollo del coronavirus a nivel mundial. Sobre los estudiantes dominicanos en España, hay 800 becados por el mesí quienes empezarán a retornar al país a partir de mañana sábado. Otra medida fue destinar el Hospital Ramón de Lara de San Isidro completamente como sala de aislamiento con 70 camas y además adicionarán otras 15 en los próximos días. En este momento en dicho hospital se mantienen 13 pacientes aislados, los cinco positivos que ya conocemos y ocho en seguimiento. Agregaron que hasta el momento la pandemia no circula en el país, ya que todos los casos registrados provienen del exterior. Ante ese escenario, están adquiriendo equipos por los casos que se puedan complicar. Desde nuestro punto de vista, está bajo control en estos momentos. Enfatizamos que este no es un momento para el pánico, sino para estar alerta. De su lado, el Ministerio de Educación suspendió la docencia para el lunes y martes para desinfectar los centros educativos públicos y privados luego de ser utilizados en las elecciones municipales. Ya hemos comunicado la decisión a los directores regionales, distritales y de centros para que de inmediato procedan a comprar detergentes, suministros desinfectantes y organizar la logística necesaria para tales fines. Asimismo, el Ministerio de Salud garantizó que es seguro acudir a ejercer el voto mientras la Oficina Panamericana de la Salud hizo una serie de recomendaciones para ser aplicadas de manera preventiva durante las elecciones. Recomendaron a la Junta que si algunos de los funcionarios de las mesas electorales presentan síntomas febriles, sea sustituido antes de iniciar las votaciones. Durante el proceso de votación, evite tocarse la nariz, los ojos y la boca hasta que higienice sus manos correctamente, preferiblemente con agua y jabón. Evitar el contacto cercano con aquellas personas que muestren síntomas gripales. Cuando tosa o estornude, siempre use una servilleta y deséchela. Las autoridades también informaron que sometieron dos personas a la justicia por ofrecer informaciones falsas a través de las redes sociales. Una de ellas se retractó, pero la otra, el caso, sigue su curso. El ministro además informó que será mañana cuando ofrezca más detalles de estos seis nuevos casos confirmados en el país. Regresamos contigo. Wilkin, gracias. Esos seis nuevos casos, dijo el ministro, son de tres dominicanos, una francesa o un francés y dos venezolanas. Mañana, como dijo Wilkin, darán más detalles. Por la crisis sanitaria, este es el panorama mundial. Trump ha declarado emergencia nacional para aumentar los fondos. Entre tanto, el alcalde de Miami se une a dirigentes políticos y miembros del espectáculo y la realeza europea, que también han dado positivo para la enfermedad. En Nueva York se niegan a cerrar los colegios, pese a que hay 154 infectados. En el estado de Louisiana, el primer estado en Estados Unidos en posponer las primarias electorales. Entre tanto, en Wall Street cerró con fuertes subidas, eso es bueno. Y el crudo cierra peor esta semana en más de una década. También tenemos información de la esposa del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también dio positivo. Panamá, Panamá declara emergencia nacional, también pide el cierre total de Cataluña. Entre tanto, el presidente Bolsonaro en Brasil dio negativo y autoridades en Uruguay, guatemaltecas y venezolanas confirman primeros casos. También tenemos información de Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Surinam y Puerto Rico, que confirmaron ya sus primeros casos. Aquí las autoridades sanitarias se fortalecieron desde este viernes. La vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de las Américas, con el uso de sensores térmicos y también la inclusión de médicos militares para las labores de prevención. En tanto, varias aerolíneas cancelaron vuelos al país. Aris Beltrés se encuentra en directo precisamente desde la terminal. Con más detalles. Adelante, Aris. Saludos, así es. Aerodón informó que las autoridades de salud mantienen personal médico en las puertas de embarque para dar servicio 24 horas a los pasajeros que arriben al país para de esta forma fortalecer el control de inspección. Nos tomaron la fiebre y ya. ¿Y qué le dijeron? ¿Llegaron algún formulario? No, nada. ¿Y de dónde vienen? De París. ¿Qué te parecen las medidas que están tomando aquí en el país? Yo creo que bien, incluso mejor es que la de Francia. En Francia no hicieron nada. Entre las medidas que adopta el país para detectar cualquier pasajero con síntomas sospechosos de COVID-19, el personal de salud utiliza medidores de temperatura para tomar todas las medidas del lugar. Te hacen unas preguntas, unas cositas, pero todo bien. Yo vengo de Venezuela, voy hacia Nueva York y siempre uno toma sus medidas. Cargo el tapabocas porque me siento confiable aquí en el aeropuerto, no todo normal. Cinco preguntitas, que si te sientes mal, que de dónde vienes, que hacia dónde vas y todas esas cosas. Algunos pasajeros que arribaron este viernes al país se han colocado mascarillas, guantes y se saludan por señas como forma de mantener medidas preventivas. Pero el gobierno que se ponga los pantalones y ponga mucha prevención en los aeropuertos, en los puertos de embarque, porque entran diferentes personas y uno no sabe eso, eso es como el SIDA, no se ve en la cara. La compañía Aerodón informó que adicionalmente a los vuelos de Delta y JetBlue, la aerolínea venezolana Láser estará cancelando sus vuelos de llegada y salida por el coronavirus desde el 17 de marzo hasta el 31. De igual forma, varios vuelos de la aerolínea JetBlue con destino a San Juan, Puerto Rico serán cancelados por baja ocupación asociada al coronavirus. También serán cancelados vuelos de Delta Airlines a Nueva York y Atlanta como parte de una decisión global de reducir su capacidad ante la crisis del COVID-19. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo pronostica en su sede en Canadá grandes pérdidas al sector debido a la turbulencia global que vive el sector de viajes por miedo a la pandemia. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias. Aris, gracias. Ante la preocupación de viajeros que habían reportado escasas o nulas medidas preventivas en las terminales aéreas, el presidente del Colegio Médico sugirió a Salud Pública valorar la suspensión temporal de vuelos de Francia, España e Italia. Cuando Ariel Suero estimó que en realidad no hay control en los puntos de entrada y salida del país. Entre tanto, habló luego de participar en una reunión en el Ministerio de Salud con la Comisión Nacional para el Manejo del COVID-19. Abarrotados se encuentran supermercados de la capital debido a que la población ha comenzado a abastecerse de los principales productos de la canasta básica y de aseo ante el temor de una carestía o desabasto por una eventual cuarentena colectiva. Pro consumidor y autoridades llaman a la calma, mientras que algunas cadenas han garantizado que tienen productos suficientes. Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde un centro comercial de la avenida Churchill. Adelante, Vladimir. Muchísimas gracias, Alicia. Pues te cuento que exactamente a las 10 y 17 de la noche, este es el panorama que se observa en uno de los supermercados que están ubicados acá en la Winston Churchill, donde se puede ya apreciar que ha bajado un poco la cantidad de personas que desde todo el día y gran parte de la noche, pues, abarrotaron estas instalaciones comerciales. Una gran parte de la población, pues, decidió abastecerse de los artículos de la canasta básica, incluyendo detergentes como jabón de cuava y cloro, productos que han sido bastante demandados. El incremento de personas, pues, se ha producido, pues, aproximadamente tres días después, luego de que la Organización Mundial de la Salud, pues, declarara el COVID-19 como una pandemia. Escuchemos. Así lucían esta tarde algunos supermercados de la capital, donde se observaba un movimiento muy activo de personas que se abastecían de productos de la canasta familiar. Hay que estar con todo en tu casa, porque mira cómo está en Europa, en Estados Unidos, y el brote aquí también, que ojalá Dios no lo quiera, pero ya los infectólogos, los médicos, dicen que viene, que eso es una pandemia mundial. Luego que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia al COVID-19, incrementó la cantidad de personas en los centros comerciales. El desinfectante es el que se ha agotado, el desinfectante, el cloro. Algunos tramos se observaban vacíos, sobre todo en el área de detergentes y enlatados. No hay jabón de cuava, jabón líquido de cuava, pero de ese de bola yo no vi tampoco ahí. El papel higiénico no había, pero después llegó. Bueno, la leche se agotó, pero luego la reabastecieron. A lo que veo, quizás tienen suficientes cosas en el almacén. Todo lo que es higiene personal, sí, de alguna manera ha aumentado. Ha sido un aumento positivo, nosotros lo hemos visto, y también hemos previsto esto con mucho más tiempo, y nosotros de todas las maneras estamos garantizados de que todos esos productos lleguen y estén aquí. Mientras otras plazas comerciales se observaban menos congestionadas, pero por encima de lo habitual. Manita limpia, alcohol, jabón líquido, empasta, realmente ha sido la tendencia todos estos días. Y adicionar a esto también todo lo que tiene que ver con la parte de los cíclicos, lo que son limón. Además, autoridades garantizan que no habrá desabastecimiento, pese a la demanda de los productos. Por el contrario, en cualquier circunstancia, como ha sido la tradición, habrá productos suficientes para la población dominicana. Las cadenas de supermercados estarán abiertas al público en horario normal, incluyendo sábado y domingo. Comerciantes estiman que este sábado se movilizará a los diferentes supermercados, pues una cantidad similar a la que este viernes logró abastecerse de los productos de la canasta familiar. Es toda la información que tenemos desde la avenida Wilson Chulchi. Alicia, retorno contigo. Vladimir, gracias por esa información. ¿Cuáles medidas debe asumir la población ante la declaración de pandemia, ante las medidas tomadas en Estados Unidos? ¿Y realmente sobrevive menos el virus en los climas tropicales o calurosos como el nuestro? Más adelante nos acompañará el infectólogo Miguel Núñez con las respuestas a esa y otras preguntas. La embajada de Estados Unidos en el país comunicó a través de su página web que limitará los servicios consulares, especialmente los relacionados con los visados, como forma de prevenir el contagio. La sede diplomática indicó que a partir del lunes 16 de marzo, la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo cancelará las citas rutinarias de visa de inmigrantes y no inmigrantes. Dijo que reanudarán los servicios rutinarios tan pronto como sea posible. Para más información, también dijeron que pueden acceder a la página de la embajada y la tienen www.embassy.gov.es. Bueno, ahí la tienen. Accedan a la página y pueden encontrar toda la información posible. Con la declaración de emergencia nacional en Estados Unidos, el gobierno de ese país podrá asignar 50 mil millones de dólares para ayudar a estados y ciudades, así lo indicó el presidente Donald Trump. El jefe de la Casa Blanca defendió en conferencia de prensa las polémicas medidas adoptadas por su gobierno, en particular la drástica restricción de vuelos desde Europa, y aseguró que con ellas se salvarán vidas. Dijo que el virus pasará y la nación saldrá fortalecida. Entre tanto, el gobierno español decretó estado de alarma a partir de este sábado y durante 15 días con la meta de frenar la expansión de la pandemia, así lo anunció este viernes el jefe de gobierno, Pedro Sánchez. Detalló que con esta decisión el Ejecutivo centralizará la toma de decisiones y podrá limitar los desplazamientos de los ciudadanos, así como el cierre de establecimientos y empresas y la intervención del Ejército. Superaremos esta emergencia amparándonos en el Consejo de la Ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado. Pero también es seguro que lo conseguiremos antes y con los menores daños humanos, económicos y sociales posibles, si lo hacemos unidos y cumpliendo cada cual con nuestro deber. Sánchez pidió a las personas mayores y con enfermedades crónicas protegerse al máximo y evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos. Les recordamos que pueden ampliar estas y otras informaciones mucho más, especialmente sobre este coronavirus COVID-19 en nuestro portal noticiasSYN.com. Más adelante...